Música Pensando en el camino, sediento de ti Un desierto he cruzado, sin fuerzas he quedado Vengo a ti, luché como un soldado Y a veces sufrí Aunque la lucha he ganado, mi armadura he desgastado Vengo a ti, sumérgeme En el río de tu espíritu Necesito refrescar este seco corazón Sediento de ti Sumérgeme En el río de tu espíritu Necesito refrescar este seco corazón Sediento de ti Música 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 Música